El Laboratorio de Salud Pública Estatal está por confirmar cuatro fallecimientos por riquetsia en el estado, informó Gilberto Unzón Beltrán. El secretario de Salud en Sonora detalló que tres de las muertes ocurrieron en Hermosillo y una más en Cajeme. De acuerdo al funcionario estatal, a la fecha son 17 casos de riquetsia confirmados y están por confirmarse 14 más por parte del Laboratorio Estatal de Salud. Reiteró que los municipios que más casos han registrado son Hermosillo y Cajeme. Con información de Yamilet Hernández para Elimparcial.com Rodolfo Gil Rodolfo Gil